Obra de libre difusión. Difúndala y compártala con amigos. Esta versión, en formato PDF, fue traducida y editada por Daniel, la pasano con la sola intención de dar a conocer el trabajo de la doctora Carla Turner, quien actualmente ya no está entre nosotros. Biblioteca, la pasano. 14. Liderado por un poder maravilloso, estoy destinado a viajar mano a mano con mis extraños héroes. 15. Gogol. Para el final del verano, Ted había recuperado su buena salud. Se puso en contacto con su jefe, pero, para su sorpresa, se enteró de que otro empleado se había hecho cargo del trabajo en su larga ausencia. Sabía que la compañía estaba obligada a volver a contratarlo, sin embargo, ahora no había lugar para él en la oficina de Tuscalusa. En cambio, le ofrecieron un puesto a 100 millas de distancia en Gadsden. 15. Deprimido por la perspectiva de mudarse tan lejos de su casa y sus amigos, Ted aceptó la oferta de todos modos, decidido a sacar lo mejor de la situación. Necesitaba trabajar, recuperarse financieramente de los meses de desempleo, y esperaba que la vida en Gadsden no fuera demasiado solitaria. Sin embargo, sus buenas intenciones pronto se evaporaron, una vez que se mudó a un pequeño departamento en la sucia ciudad industrial. Él no conocía a nadie allí, y su depresión se profundizó. Los únicos descansos de Ted de la monotonía de su rutina eran las visitas a Tuscalusa, que hacía casi todos los fines de semana. Y todos los domingos mientras conducía de regreso a Gadsden, su espíritu se hundía de nuevo. En uno de estos viajes a casa, cuando no se planeaba nada especial, Ted decidió visitar The Chaker, el bar de la universidad que frecuentaba. El Chaker, a pesar de su notoriedad local, era poco más que un callejón, cerrado en ambos extremos, con un techo. Dilapidadas mesas y sillas cubrían el piso, hacía frío en el invierno y humeaba en el verano, y las cucarachas lo consideraban su patria. En otras palabras, The Chaker era un lugar favorito para que los estudiantes se reunieran y se pusieran ruidosos, y Ted necesitaba una buena dosis de risa. Ralph y Ted habían sido habituales en The Chaker hasta el momento de la enfermedad de Ted, lo que de hecho, había llevado a uno de esos incidentes por los que el lugar era famoso. Después de que le diagnosticaron la hepatitis a Ted y fue hospitalizado, Ralph informó a los clientes del bar que todos habían estado expuestos a la enfermedad altamente contagiosa. Se quejaron ruidosamente de las inyecciones de gamma globulina que tendrían que recibir, incluyendo el Dr. Eugene Thorne, un profesor de la universidad. El doctor recriminó al ausente Ted durante un rato, y luego criticó a los doctores, enfermeras y a la medicina en general, declarando que nunca iría al hospital. Pero la pandilla de The Chaker lo cargó con ellos y despegó, con el Dr. Thorne protestando todo el camino. Cuando llegaron, los otros insistieron en que el buen profesor debería ser el primero, aunque solo fuera para callarlo, por lo que una enfermera lo escoltó a la sala de examen y le dijo que se bajara los pantalones cortos y se inclinara sobre la mesa. Mientras preparaba la hipodérmica, un doctor abrió la puerta de golpe y el Dr. Thorne, completamente expuesto, observó a la multitud en la sala de espera. Esta exhibición recibió un rotundo aplauso, y a partir de entonces, las invectivas del Dr. Thorne contra Ted se volvieron amenazantes. Se lo ha ganado, rugió el profesor, y se lo voy a dar. Cuando Tedra y se recupere, él será mío. He perdido 20 dólares por este maldito tiro, y me ha hecho mostrar mi trasero a todos en la ciudad. Y la historia se volvió más escandalosa y embellecida cada vez que se relató en The Chaker. Entonces, cuando Ted apareció ese sábado por la noche, era una figura de renombre. Entró por la puerta, y toda la acción y el ruido se detuvieron cuando la multitud lo miró en silencio ominoso. En una mesa lejana, alguien repentinamente se levantó y señaló con alarma a Ted, gritando, «¡Corran todos, es el tifus Teddy!». El lugar estalló en carcajadas, y Ted se dirigió a la mesa del Dr. Thorne, pidió una cerveza y se sentó, mirando a la multitud. Era una mezcla típica de excavadores de zanjas, CPA y profesores, estudiantes y un par de prostitutas subrepticias, y muchos de los viejos amigos de Teddy. Algunas caras negras se destacaban en la multitud, y los hippies agregaron un toque de color excéntrico a la mezcla. Incluso Regina Cook, una ex bailarina notoria que ahora pesa unas 300 libras, apareció para una actuación única en el rodillo. Las puertas se abrieron de golpe, y allí estaba Regina, resplandeciente en un tutú de gran tamaño. Saltó en un arabesco de buceo de cisne y se alejó entre la multitud, dispersando sillas y clientes mientras el Dr. Thorne gritaba, «¡Abran paso, Regina está rodando!». Los gritos finalmente disminuyeron, y las cosas volvieron al orden, aparte de dos peleas que todos ignoraron hasta que los boxeadores se dieron por vencidos y ordenaron otra ronda juntos. Fue una noche bulliciosa en The Chacker, y antes de que los clientes lo supieran, la medianoche se acercó furtivamente y les ordenaron salir. Pero los juerguistas no estaban listos para llamarlo una noche. Alguien gritó, «Oye, hay una fiesta en la casa de Joe. Todos me siguen». Y la gente respondió saliendo de The Chacker, y entrando en una caravana de autos rodando por la calle. «Bueno, no vas a convertirte en una calabaza al filo de la medianoche», le dijo el Dr. Thorne a Ted. «Así que vamos, tú también vas. Eres el único que está sobrio, tienes que conducir». Y Ted se encontró a Shanghai con una tripulación de cigüeñas amontonándose en su automóvil. Todos los pasajeros, que habían estado bebiendo en exceso, gritaron instrucciones incoherentes, con el Dr. Thorne tronando ruidosamente sobre todos los demás. Pronto Ted entró en el camino correcto y siguió a la multitud a la fiesta, que había estado en marcha durante horas. La gente se agolpaba en cada habitación, y para esa hora de la noche eran una multitud muy amigable. Ted vagó por la gran casa antigua, saludando, hablando y escuchando música que no se parecía a ninguna que hubiese escuchado, llena de ritmos extraños e instrumentos extraños. Algún tiempo después, se encontró con un pequeño grupo reunido alrededor de una mesa baja en una habitación, y Ted no reconoció el artilugio que estaba en el centro de la mesa. Parecía un pulpo metálico, con zarcillos en forma de tubo que salían de un dispositivo central en forma de urna. La gente en la habitación estaba sonriendo pero inusualmente callada, y de vez en cuando Ted miraba a uno de ellos levantar un tubo e inhalar profundamente desde su punta. Se preguntó qué estaban haciendo, pero no hizo preguntas, no quería parecer ignorante. Ted realmente no tenía idea de estas actividades, nunca había estado expuesto a tales cosas, incluida la marihuana, pero cuando uno de sus conocidos lo saludó con la mano y le dijo, ¿por qué no das una pitada? Ted se unió. Tomó el tubo, se lo llevó a la boca y llenó sus pulmones en una inhalación profunda. Se sentó allí unos momentos, esperando expectante, pero nada sucedió. Sin embargo, la atmósfera era tan feliz y cariñosa que Ted se recostó para disfrutar de todo. Los otros aparentemente no sentían dolor, y Ted decidió que simplemente no lo había hecho correctamente. Volviendo a intentarlo, Ted volvió a dibujar el narguile, chupando como un jubar. Y una vez más, no pudo notar la diferencia. La gente que estaba con él, sin embargo, notó un cambio definitivo. Ted estaba en una profunda conversación con alguien, y luego, en medio de una oración, su rostro se congeló de repente en una extraña sonrisa. Veinte minutos después, Ted aún no había terminado la oración. Finalmente, su amigo suavemente colocó a Ted contra la pared y se alejó. ¿Quién es ese tipo con una sonrisa perpetua?, escuchó Ted preguntar a alguien más tarde, pero estaba demasiado lejos como para responder. El aturdimiento continuó, y en algún momento después de las tres de la madrugada, Ted se sintió levantándose del suelo y maniobró hacia afuera. La fiesta había terminado, le dijeron, y era hora de irse a casa. Primero, sin embargo, tuvo que encontrar su automóvil, un enorme buit que le había pedido prestado a su padre. Con la ayuda de sus amigos, el coche de Ted estaba ubicado, y él estaba abarrotado. La casa de su familia estaba a solo unas cuadras de distancia, pero Ted tenía un problema con su visión. Su perspectiva era incorrecta, y también su sentido del movimiento. Incluso caminar parecía hacerlo a una velocidad vertiginosa. Cuando puso en marcha el automóvil, le fue imposible controlar la máquina. Incluso el más leve y delicado toque de su pie con el pedal del acelerador hizo que el automóvil se adelantara en una borrosa velocidad. Entonces, como un buen conductor precavido, mantuvo un pie en el freno mientras golpeaba el acelerador con el otro. Temeroso, retrocedió y se dirigió a la calle, pero cada vez que bombeaba el gas, el automóvil explotaba bajo sus pies. No podía entender por qué el velocímetro solo leía 5 millas por hora cuando estaba seguro de que debía estar rompiendo el límite de velocidad. Mientras se abría paso por el camino de entrada y bajaba por la calle, Ted prestó mucha atención a su dirección. Pasó junto a grandes y viejas casas en amplios lotes, y se dirigió a su casa, y justo al frente vio la calle hacia la que tenía que girar. Dio la vuelta al volante y prendió fuego al motor, solo para encontrarse con que se dirigía directamente a un camino privado en dirección contraria con el garaje en su extremo. Había confundido la unidad residencial con su calle, pero ya era demasiado tarde para detenerse. El poderoso Buick se había liberado y estaba estampillando. —¡Oh, Dios mío! —gritó desviándose en el último momento posible. Sin vacilar, Ted condujo el automóvil hacia la acera, rodando sin ceremonia sobre el césped, y directamente en un bebedero de pájaros de hormigón. Sintió el impacto y escuchó los ruidos rasposos debajo del chasis cuando el automóvil se adelantó. Desafortunadamente, una hilera de condenadas azaleas se interpuso en su camino, y ellas también fueron abatidas mientras se dirigía a la calle, dejando un rastro de arbustos destrozados y trozos de cemento detrás de él. —¡Uf! Eso no fue tan malo. Probablemente ni siquiera se darán cuenta, pensó, felicitándose por el estrecho escape. Gracias a Dios que no entré en ese garaje y no hice ningún daño. La calle que él quería estaba justo delante, y Ted estaba tan satisfecho consigo mismo que no se dio cuenta de la gran cantidad de muebles de jardín que se interponían entre él y su objetivo. El buik rodó y las sillas de aluminio se arrugaron, crujiendo ruidosamente bajo las ruedas, pero a Ted no le importó. Lo había hecho. Había llegado a la calle, y todavía estaba vivo, eso era todo lo que importaba. —Está bien, suspiró, es fácil navegar ahora. Solo un par de cuadras más. Ted bajó por la acera y salió a la calle, moviéndose en el centro para no golpear nada más. Un ruido raspante y persistente lo siguió, pero Ted estaba demasiado concentrado en su objetivo como para darse cuenta. Todo en su mente nublada por el humo estaba clavado en su casa, ahora a solo unas pocas casas de distancia. Algo brilló en el espejo retrovisor, y Ted levantó la vista para ver las luces giratorias encima de una patrulla, moviéndose en su dirección. —¡Oh! —pensó, acercándose lentamente a la acera—, tengo que ser inteligente. No quiero que sospechen. El patrullero estacionó detrás de él, y el oficial se acercó al lado del conductor del Buick, sacudiendo la cabeza. Miró por la ventana a la cara sonriente de Ted y preguntó, ¿qué crees que estás haciendo? Ted soltó un suspiro de alivio cuando reconoció al oficial, a quien había conocido unas cuantas veces en The Chaker. —¡Oh! —volviendo a casa—, respondió riendo. —¿Sabes que has dejado un rastro de muebles de jardín esparcidos detrás de ti durante las últimas tres cuadras? —preguntó el oficial. —¿Y qué estás tirando de una cheslongue en tu paragolpes trasero? Confundido por esta sorprendente noticia, Ted se asomó por la ventana y miró horrorizado la carnicería. —Oh, Dios mío, jadeo. Olvídate del mobiliario de jardín, hombre. Me preocupa la gente que estaba sentada en ellos. Aterrorizado, esperó a que lo arrastraran a la cárcel, pero el funcionario, que sabía por experiencia personal lo que podría pasarle a alguien después de una noche en The Chaker, no lo arrestó. Y Ted, que había aprendido la lección del pulpo de marihuana, decidió que tal vez debería apegarse a la cerveza. La mayoría de los fines de semana, sin embargo, eran aburridos y solitarios, especialmente cuando el automóvil de Ted presentaba problemas y no podía abandonar Gadsdan. Unos meses después de la reubicación, sin embargo, recibió una llamada sorpresa de parte de Ralph. —Donna y yo queremos verte —dijo Ralph alegremente. —¿Por qué no vienes durante este fin de semana para una visita? —Es solo un viaje de dos horas a Atlanta. —Lo pasaremos genial. —Realmente me encantaría volver a verlos a los dos, dijo Ted, pero no puedo hacerlo. —Mi automóvil está agotado, y está en la tienda. —No hay problema, insistió Ralph. —Sadarner Lines, tiene un precio especial en las tarifas ahora mismo. —Es muy barato volar a Atlanta. —¿Por qué no tomas un avión? —Nos veremos en el aeropuerto, y luego te mostraré todo Atlanta. —Te encantará. —La perspectiva de otro triste fin de semana en Gadsden era más de lo que Ted podría soportar, así que aceptó e hizo las reservas de inmediato. El viernes, después del trabajo, fue directamente al aeropuerto y abordó su viaje. El hombre sentado junto a él fue muy amable y entabló una conversación para pasar el tiempo. Mientras hablaban, Ted se sorprendió al descubrir que el hombre conocía a su hermana, ya que había trabajado con ella años atrás en un banco. El hombre ahora era presidente de un nuevo banco en Atlanta, y él y Ted tuvieron una visita amistosa para el resto del vuelo. —Por cierto, dijo el hombre mientras se separaban en el aeropuerto, si alguna vez piensas que te gustaría mudarte a Atlanta, Ted, ven a verme al banco. Vamos a hacer una gran expansión en esta área. Como tienes experiencia en finanzas, podríamos utilizarlo. —Gracias, muchas gracias, dijo Ted, saludando la mano del hombre. Eso es muy amable de su parte. Ralph y Donna esperaban fuera y saludaron a Ted con cariño. Los siguientes dos días fueron un torbellino de salidas y visitas turísticas mientras sus amigos lo paseaban por la ciudad. Por primera vez desde que se mudó a Gadsden, Ted se estaba divirtiendo, y eso hizo que su regreso al apartamento solitario fuera aún más deprimente. Pensó en el hombre afable que había conocido en el avión, y la oferta de un trabajo era muy atractiva. Ralph lo animó a seguir con la oferta, y los dos decidieron que sería una forma para que Ted saliera de Alabama y se alejara de los extraños y aterradores fenómenos psíquicos que había conocido allí. Diciéndose que no esperaba demasiado, contactó al presidente del banco y pidió una cita para una entrevista. Fue invitado de regreso a Atlanta, y después de un día entero recorriendo el banco y conociendo a varios empleados, Ted recibió la oferta de un puesto. No tardó dos segundos en aceptarlo, y cuando regresó a Gadsden, dio la notificación y se preparó para mudarse. Dos semanas más tarde, Ted había encontrado un nuevo apartamento en Atlanta y estaba ocupado aprendiendo sobre su nuevo trabajo. Su primera tarea fue en el departamento de tarjetas de crédito, trabajando con una mujer llamada Harriet Wallace. Rápidamente se hicieron amigos, y Ted descubrió que era fácil de tratar y una verdadera ayuda para acostumbrarlo a su nuevo medio. De hecho, todo sobre su vida en Atlanta se desarrolló tan suavemente que sabía que había tomado la decisión correcta al mudarse allí. Una tarde, mientras estaba sentado trabajando en su escritorio, Harriet se inclinó y dijo en un susurro, «Oye, Ted, ¿crees en los fantasmas?». Sus cejas se alzaron con aprensión al recordar la noche de terror en la casa de la señorita Flowers. «¿Por qué me preguntas eso?», se preguntó. «Mi amiga Julia tiene una amiga llamada Marie Jackson», explicó Harriet, y me acaba de decir que están tomando algunas clases de fantasmas. «¿Clases de fantasmas?», repitió Ted. «¿Qué demonios es eso? Son estudios de desarrollo psíquico», dijo Harriet. «Ellos te enseñan a comunicarte con los espíritus. Mi amigo quiere que vaya y participe, pero realmente no quiero ir sola. Pensé que tal vez deberías ir conmigo». «Uh, de ninguna manera», dijo Ted sacudiendo la cabeza. «No quiero nada de eso». «No señora, no quiero hablar con fantasmas». Harriet lo miró sorprendida. «¿Qué es eso?», preguntó. «¿Qué pasó que no me estás contando?». «Cariño», se rió nerviosamente, «realmente no me creerías si te lo contara». Pero Harriet no quiso que la dejaran con la espina, y finalmente Ted cedió lo bastante como para contarle a ella un poco sobre la experiencia con Ralph en Tuscalusa. «Si hubieras pasado por esa prueba», concluyó, «tampoco querrías tener nada que ver con fantasmas. Así que deja eso, por favor Harriet, y no me pidas que vaya a esas clases, está bien». «Está bien, claro», admitió, y durante un tiempo no se mencionó nada más. Sin embargo, ella y Ted se acercaron cada vez más durante los siguientes meses, hablando frecuentemente por teléfono por las noches y compartiendo las quejas y los chismes del trabajo. Una noche, después de conversar un rato, Harriet volvió a mencionar las clases de desarrollo psíquico y le pidió a Ted que reconsiderara su decisión y fuera a una reunión. «Si tan solo supieras cómo todo eso me molesta al pensar en ello», dijo irritado, «no seguirías insistiendo Harriet, simplemente no entiendes. Me mudé desde Alabama para alejarme de ese negocio, y ahora tratas de traerlo de vuelta a mi vida. Además, tal vez los bautistas tengan razón. Tal vez todo eso es trabajo del diablo. Es algo con lo que no quiero lidiar, así que si realmente eres mi amiga, déjalo ya». «Está bien, lo siento», se disculpó Harriet. «Pero tengo que decirte algo más, y luego no volveré a mencionarlo». «Ted, he hablado un par de veces con Julia y también con Marie. Marie me preguntó cómo te ves, y cuando le conté ella insistió en que tenía que encontrarte lo más pronto posible. No sé por qué, pero al menos prometí intentar unirlos a ustedes dos». «Bueno, por favor no lo hagas», respondió Ted enfáticamente. «No quiero hablar con ellos o conocerlos o tener algo que ver con ellos». Tan pronto como pronunció esas palabras en el teléfono, Ted levantó la vista y vio que un vaso, que había estado en el mostrador de la cocina, se elevaba en el aire como si lo levantaran manos invisibles. Su boca se abrió en estado de shock. Luego, el vaso cayó de repente y se estrelló en el fregadero, rompiéndose en cientos de pequeños fragmentos. «¿Qué fue eso?», preguntó Harriet, escuchando el ruido de fondo. «Por el amor de Dios, ven aquí», gritó Ted, dejando caer el auricular. Salió corriendo de la cocina aterrorizado y salió al estacionamiento, temeroso de volver a entrar solo. Minutos después, Harriet llegó. Vio que Ted estaba pálido y temblaba incontrolablemente. La llevó al apartamento y le mostró el vaso roto en el fregadero. Cuando él le contó lo que había sucedido, Harriet se puso tan nerviosa como Ted. «Ahora ves por qué no quería hablar de fantasmas», dijo él. «Las cosas escalofriantes que pasaron en el pasado fueron demasiado para mí. No quiero que esos espíritus estén cerca de mí. Y luego comenzaste a hablar de eso otra vez, y mira lo que sucedió. Me vas a provocar un ataque de nervios si no me dejas en paz. Y si esas mujeres te vuelven a molestar por querer conocerme, solo diles que me he mudado de la ciudad». «Claro, Ted, cálmate», dijo Harriet. «No volveré a mencionarlo nunca más, lo juro». Limpiaron las astillas de cristales rotos y hablaron un rato más, hasta que Harriet estuvo segura de que Ted había recuperado la compostura. Pero cuando ella se fue, Ted decidió que no se quedaría en ese departamento un minuto más de lo necesario. En pocas semanas, encontró un nuevo lugar para vivir y una vez más se mudó, esperando dejar atrás las espeluznantes influencias. Su nuevo hogar era un departamento en el piso superior en un hermoso complejo a kilómetros de la primera ubicación. Pasaba por alto un pequeño lago y un grupo de árboles. Todo lo que encontró era muy relajante. Caminando por el bosque de nuevo, Ted recordó sus días en San Bali y los efectos reconfortantes que había sentido en el entorno natural. Decidió olvidar por completo los recuerdos de todos los extraños sucesos, especialmente los vidrios rotos. Y estaba agradecido de que Harriet, fiel a su palabra, no mencionara fantasmas ni clases psíquicas de nuevo. Unos días después de instalarse en el nuevo departamento, Ted disfrutaba de una tranquila velada solo cuando el timbre sonó inesperadamente. Abrió la puerta y vio a dos mujeres allí paradas, una de las cuales sostenía una Biblia. —Genial, gruñó Ted para sus adentros, testigos de Jehová. —¿Cómo demonios me deshago de ellos? —Hola, dijo la primera mujer, pero Ted interrumpió rápidamente. —No estoy interesado, le dijo, comenzando a cerrar la puerta. La mujer, sin embargo, puso el pie en el camino y comenzó a entrar lentamente en la habitación, ignorando las palabras de Ted. Retrocedió impotente, incapaz de reaccionar groseramente ante las mujeres, que estaban hablando a través de la puerta. Además, podía decir por la expresión de sus rostros que no aceptarían un no por respuesta. Así que cedió y las hizo pasar, esperando pasar el resto de la noche bombardeado por las advertencias del infierno y la condenación. Pero las primeras palabras que habló la mujer volaron sus expectativas. —Soy Julia Black, dijo la mujer, la amiga de Harriet. Y esta es Mary Jackson. —Voy a matar a Harriet, pensó Ted miserablemente, y tendrán que enterrar la mañana. Pero en voz alta, él era un caballero y le ofreció asientos a las mujeres en la sala de estar. Se colocó lo más lejos posible de la habitación, en una silla al lado de la ventana de escape. Si los anteojos empezaban a flotar y se volvían a caer, o si ocurría algo más espeluznante, quería una ruta de salida rápida, y las mujeres podían lidiar con los fantasmas sin él. Mary miró directamente a Ted y comenzó a hablarle sobre su clase de desarrollo psíquico, inmovilizándolo con su implacable mirada. —Ella estaba haciendo este trabajo, explicó, bajo los auspicios de la Asociación Nacional de Espiritistas, y le aseguró que su trabajo fue hecho por Dios. —Realmente me gustaría que vinieras y participaras, dijo. —Te queremos mucho en nuestro grupo. —Disculpe, señora, pero ¿por qué? preguntó Ted. —Harriet me contó sobre esto hace un tiempo, que estabas interesada en mí. —Pero no entiendo nada de esto. Le dije que te mantuviera lejos de mí. —¿Por qué es tan importante que vaya y forme parte de tu grupo de estudio? María y Julia dudaron un momento, mirándose misteriosamente. —¿Por qué no se lo dices, Julia? dijo María finalmente. Julia asintió y abrió la Biblia que había estado sosteniendo, para revelar una hoja de papel pegada en sus páginas. Hace poco más de un año, comenzó, y Ted inmediatamente recordó, al darse cuenta de que habría sido más o menos al mismo tiempo que vio a la resplandeciente tía Gemima en su habitación. —En nuestra meditación con el grupo 1. Incluso obtuve una imagen de un hombre bajo con cabello calvo, café claro. No reconocía a este hombre, pero me dieron un mensaje de que vendría en el futuro y que era de suma importancia traerlo a nuestro grupo. El mensaje decía que sin la participación de este hombre, nuestro grupo no sobreviviría. Ted escuchó sin interrumpir, vigilando la salida de incendios y preguntándose qué tan rápido podría salir por la ventana y alejarse de estas locas. —Las iniciales que me fueron dadas, continuó Julia, fueron TR. Cuando Harriet comenzó a hablar de ti y descubrí tu nombre, le pedí que te describiera. —Teddy, su descripción coincidía exactamente con la imagen del hombre que me habían mostrado, y ahora que te veo, sé con certeza que eres el que hemos estado esperando. Le supliqué a Harriet que te trajera a la clase, pero seguiste negándote. Y como no vendrías a nosotros, solo tenía que venir por ti. Cuando Julia comenzó esta explicación, Ted inmediatamente se sintió incómodo. El episodio del cristal destrozado había desatado todos sus viejos miedos, y quería estar completamente libre de todo lo paranormal. Pero mientras Julia continuaba hablando, para explicar cómo su información lo había señalado directamente a él, comenzó a sentir lentamente una esencia reconfortante proveniente de las dos mujeres, a pesar de las cosas extrañas que le decían. Todo por lo que había pasado en el pasado solo había servido para asustarlo y alejarlo del mundo de los espíritus. Pero María y Julia le daban un sentimiento completamente diferente, y él intuía que, fuera lo que fuera lo que implicaban, no podía ser tan terrible, ya que obviamente eran personas gentiles y sinceramente buenas. Escuchó atentamente a las damas durante más de una hora, y por primera vez se permitió sentir curiosidad por los fenómenos psíquicos, no afectado por el miedo, y reconocer la maravilla que sus experiencias pasadas habían evocado. Finalmente, cuando terminaron de hablar, Ted descubrió que no estaba luchando contra la fuerza que lo arrastraba a áreas en las que había resistido durante tanto tiempo. Sus miedos se habían convertido en curiosidad. —Está bien, lo intentaré —susurró, sorprendido por las palabras incluso cuando las dijo. Las dos mujeres sonrieron y asintieron. En algún lugar profundo de su ser sintió que su participación era inevitable. La próxima vez que el grupo de María tuvo una reunión, Ted estaba allí. Sabía que había doblado una esquina trascendental, pero no tenía idea hacia dónde los espíritus lo conducirían finalmente. Biblioteca, La Pasano